¿Qué es la convocatoria? Muchos estudiosos, incluso que participen, gente que trabaja en los medios, porque este intercambio es fundamental si es que queremos verdaderamente contribuir a unos medios más democráticos. No se puede entender a los medios democráticos si no tenemos participación y no la exigimos los ciudadanos. Este es un reto que ahora los ciudadanos tenemos para poder finalmente llevar propuestas, plantear argumentos y exigir mejores medios. Gracias por ver el video.